En el próximo capítulo de Historias con Futuro, Proyecto Ondas 2017. A través de este programa ocurren procesos de formación en investigación para niños, niñas y jóvenes en contextos escolares, pero también se hace un proceso de cualificación de los profesores en ejercicio. Porque desarrollar una mejor educación es crear estrategias educativas y habilidades científicas en niños y jóvenes. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 8 de diciembre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. El mundo cambia. Nosotros también.